La hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, para empezar… Es el tema, pues. Es una de las repercusiones porque en el póster sale el estocó a los de nefropatía hipertensiva y está la retinopatía y como otras. Pero está bien. Hipertrofia ventricular izquierda como ejemplo. Ok, platícanos. Bueno, pues, en rasgos generales para la hipertensión, pues hay cierta… Bueno, pues debido al daño que ocurre en las paredes, pues hay cierta probabilidad de que parezcas de aterosclerosis, ¿no? Debido a este daño, se acumulen depósitos de grasa en tus arterias y estas se estrechen. Entonces, esta repercusión puede afectar en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en el corazón, evitando que el corazón tenga la suficiente irrigación. Por ejemplo, a nivel renal puede provocar una insuficiencia renal y, pues, también puede afectar hasta cierta parte el cerebro provocando una isquemia. De hecho, acá en esta parte tengo una imagen representativa de la enfermedad de las arterias coronarias debido a esta condición, ¿no? Te puede dar una enfermedad de las arterias coronarias, producir un infarto, arritmias, angina. Por otra parte, tengo a la hipertrofia ventricular izquierda, que esta se caracteriza, como ya habíamos comentado, por un agrandamiento de la pared muscular. Este agrandamiento, cuando ya es crónico, cuando es patológico, puede producir una insuficiencia cardíaca y una enfermedad del corazón, enfermedad cardíaca isquémica. Debido a este agrandamiento, no recibe suficiente perfusión en el corazón. ¿Se acuerdan de cómo es la perfusión? La perfusión coronaria y cómo las diferentes zonas, si son más cercanas al pericardio, si son más cercanas al endocardio, la perfusión que venía de la coronaria, afectaba más o menos. Y entonces, como recordando esto que habíamos visto cuando hablamos de isquemia, toma sentido el pensar que si tienes hipertrofia ventricular, hidrapared ventricular, esto condiciona o te da riesgo de isquemia, por la forma en la que ocurre la perfusión y cómo ciertas regiones del miocardio son más susceptibles de isquemia que otras en función de su localización. Otra cosa que quería yo destacar, ahorita que estabas hablando de eso antes de que avances, ya que trajiste las imágenes de la enfermedad de las arterias coronarias y de la aterosclerosis, y lo ligaste con isquemia, siendo que nosotros hablamos de isquemia, cuando hablamos de isquemia infarto de cardiopatía isquémica. Este, cuando hablamos de aterosclerosis, en ese momento, perdón, en ese momento lo ligamos con este, con hipercolesterolemia, ¿no? Y con lesión del endotelio en donde se formaba la placa y que llegaba la grasa y que las células espumosas y que se acuerdan de toda esta fisiopatología, ¿no? Y de cómo esta placa podía ser estable o no, y cuando era no estable se fragmentaba y cuando era estable, entonces generaba una capa de fibrosis encima. Bueno, este, cómo la hipertensión, sé que no es tu tema porque es hipertrofia ventricular, así que puede decirlo cualquiera de los otros 18 presentes. ¿Cómo la hipertensión condiciona o favorece la serie de fenómenos que lleva al depósito de una placa ateromatosa? Pues debido al daño de la pared, produce una acumulación no tanto de la grasa como tal, y como los neutrófilos y todo lo que se acumula para reparar este daño. Dirían, entonces, por puro sentido común, lo vamos a ver luego en síndrome metabólico, que un paciente dislipidémico que además es hipertenso se encuentra en mayor riesgo coronario porque tiene la combinación de las dos cosas. Yo diría que sí. Sí, no, porque se está dando la grasa que es susceptible de depósito con los mecanismos que lesionan el endotelio para iniciar la cadena de fenómenos por estiramiento, por la hipertensión, que llevan a la aterosclerosis. Por cierto. Me dijeron que dormí muy mal. Del coronario, pero a nivel de circulación cerebral, de circulación carotidia, hay otros fenómenos menos frecuentes, pero que también existen, como hay personas que hacen formación, hacen placa ateromatosa en la bifurcación de la aorta en las celíacas, ¿no? Que hacen entonces isquemia en la enfermedad que se llama síndrome del eriche, que tiene que ver con insuficiencia arterial en extremidades inferiores por placa ateromatosa en la bifurcación de las celíacas. Todo está relacionado con la coexistencia de hipertensión e trigliceridemia o hipercolesterolemia o dislipidemia, si lo quieren etiquetar así. Un poco para visualizar que no es este, que nunca los fenómenos que ocurren son aislados. Entonces, sí, lo cual me llevaría entonces a que si tengo, ya en decisiones futuras, si tengo un paciente hipertenso, voy a querer saber cómo está su perfil de lípidos, ¿no? Porque me preocuparía, en todos me preocupa el perfil de lípidos, pero me va a preocupar más en este paciente que tiene un factor de riesgo adicional para formar ateromas, hacer aterosclerosis y luego hacer fenómenos isquémicos cardíacos cerebrales o en otra localización. Dicho eso, entonces, tú mencionaste las otras dos, pero tenemos hipertrofia ventricular. Recuérdanos o que nos recuerden por qué es que ocurre la hipertrofia ventricular. Para compensar el aumento de volumen y presión que llega al ventrículo. Bueno, yo estuve leyendo y decía que hay una sobreestimulación de ciertos intercambiadores. Receptores en los cardiomiocitos que es de sodio, sodio hidrógeno, sodio hidrógeno. Y esos son los que debido a la alta presión se estimulan y pues producen un aumento de la entrada de sodio. Y este aumento de la entrada de sodio y la concentración de sodio dentro de los cardiomiocitos activa otro mecanismo que intercambia sodio por calcio. Y este produce pues ya como tal la sobrecontracción y pues la sobretensión de los cardiomiocitos. Entonces, no sé si este es correcto o tenga algo que ver. No, mira, este, la forma en la que lo estás enunciando me da algunos problemas porque es imprecisa. Igual y lo estás entendiendo, pero no es precisa. Si cordero no lo aclara, lo aclaramos. A ver, cordero. O sea, el hipertrofia se puede dar porque hay como un aumento de la poscarga, ¿no? Aumenta la presión intraórdica y pues el ventrículo tiene que bombear en contra de una presión mayor. Ándale, los términos que estamos buscando no es lo mismo que le llegue, como lo dijiste, que le llegue sangre, mucha sangre o que le llegue sangre con mucha presión al ventrículo izquierdo, cosa que no está ocurriendo. Sino que lo que está pasando es que la poscarga o las resistencias vasculares, eso es lo que está incrementado. Es un ventrículo al que le llegaría hipotéticamente una cantidad de sangre normal a una presión normal. El problema está fuera del corazón. El problema lo tiene porque tiene dificultades para la eyección derivadas del incremento de las resistencias vasculares. Y por eso es que se genera la hipertrofia. En términos bastante llanos, pues porque cualquier músculo que trabaja contra resistencia tiene buenas probabilidades de hipertrofiarse, ¿no? Entonces ya si aquí ocurren los fenómenos que estás diciendo, pues es un detalle más, más este, biología celular. Pero en sentido estricto hay un riesgo de hipertrofia de la pared porque está trabajando contra resistencia y eso induce la hipertrofia y multiplicación celular miocárdica. No es lo único, también podría llegar tu paciente de cardiomiopatía dilatada, porque podría no ocurrir cualquiera de las dos, pero habitualmente ocurre esta y cuando ir a cardiomiopatía dilatada es una lesión que se asocia más con historial de isquemia y de lesión miocárdica por isquemia. Pero bueno, nos ocupa la hipertrofia de cardiomiopatía hipertrofia. Entonces hay esto. Por, entonces lo que dijo este Cordero es lo correcto, ¿no? Bueno, el problema es extracardíaco, hay incremento de las resistencias vasculares, conocido como postcarga, y por esa razón el corazón izquierdo trabaja contra una fuerza opositora importante y por eso es hipertrofia. Lo cual nos llevaría de regreso a la primera clase cuando hablamos de lo que pasaba en el pulmón y en algún punto cuando hablamos del pulmón hablamos de la presión pulmonar. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca hablamos otra vez de la presión de las arterias pulmonares. No es el tema de hoy porque nos toca izquierda y nos toca hipertensión sistémica, pero los llevo a la reflexión de que si tú tienes hipertensión arterial pulmonar sostenida o incremento sostenido de las resistencias vasculares pulmonares, por la razón que sea, por estenosis pulmonar, por tetralogía de falot, por hipertensión pulmonar persistente, por displasia broncopulmonar, por EPOC, no importa, ¿no? El paciente va a hacer hipertrofia ventricular derecha porque estás latiendo un ventrículo contra una resistencia o poscarga significativa. En ambos lados aplica la misma lógica y ya lo mencionamos en su insuficiencia cardíaca. Entonces, ahora, si yo tengo hipertrofia ventricular izquierda, ¿cuáles son las consecuencias sobre la función y sobre el gasto cardíaco? Pues el gasto cardíaco estaría disminuido. ¿Por qué? Porque el ventrículo, como pues está hipertrofiado, tiene menos espacio para tener la sangre. Entonces, tienes menor volumen terediastólico y, por lo tanto, menor volumen sistólico y, a su vez, menor gasto cardíaco. Dentro de la fisiopatología de la hipertensión, el hecho de que el gasto cardíaco esté disminuido nos dará algún problema o nos podría conducir a algo. Que empeore esta situación. O sea, ¿cuál es la respuesta fisiológica a la disminución del gasto cardíaco? ¿Cuál puede llevar a la reabsorción de sodio y agua en los riñones? Ajá. Y en la fisiopatología, claro, porque acuérdate que el gasto cardíaco depende de la frecuencia de eyección y esto, a su vez, o sea, del volumen latido y la frecuencia cardíaca. No fracción de eyección, sino volumen latido y frecuencia cardíaca. Y, a su vez, esto está incidido o modificado por las resistencias periféricas. Pero si llega un momento en que mi corazón ya está hipertrófico y la cantidad o volumen latido se reduce porque le cabe poca sangre, como nos acaban de señalar, entonces la cantidad de sangre que está sacando el corazón por unidad de tiempo, por minuto, se reduce. Entonces, a eso nos referimos con disminución del gasto cardíaco. ¿Sí me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, bueno. Entonces, si la cantidad de sangre por minuto que saca el corazón está reducida, es decir, está disminuido el gasto cardíaco, esto va a generar modificación o redistribución del flujo sanguíneo hacia las más prioritarias. Y si se llega a comprometer el flujo sanguíneo cerebral o renal o en algunos otros órganos relevantes, pero principalmente cardíaco, cerebral o renal, lo que tendríamos que hacer es o incrementar la fuerza, pero ahí no hay un problema, o incrementar la frecuencia, y en estos dos fenómenos de fuerza y frecuencia inciden factores adrenérgicos que también podrían incrementar el tono vascular, o puedo incrementar el volumen a través de la retención, como nos dijo su compañero, pues retenemos agua y sodio para incrementar la cantidad de sangre, contraemos lechos vasculares venosos para desviarlo al lado arterial, aumentamos la frecuencia y fuerza de contracción, si ven el punto, eso es menos relevante, pero si yo incremento la cantidad de sodio y agua y desvío la sangre de los lechos venosos hacia los arteriales por actividad simpática o adrenérgica, pues voy a empeorar la hipertensión. Entonces aquí hay un asunto de balance, porque lo tienes que hacer, porque si no el gasto cardíaco no funciona, pero se vuelve un círculo otra vez, cuando estos mecanismos de control fallan y ya hay remodelación cardíaca, ocurre un círculo vicioso en donde se vuelve más difícil, controlar al paciente, porque entonces nos va a conducir, por una parte nos puede conducir a dificultades para controlar la presión arterial, lo cual me va a llevar, por cierto, a mayor hipertrofia ventricular izquierda, y la otra complicación, ¿cuál será? Si tienes comprometido el llenado ventricular izquierdo. Cuando ha bajado el gasto cardíaco, ¿qué otra clínica podríamos tener? ¿O qué clínica podríamos tener? ¿Qué manifestaciones veríamos en este paciente? ¿Ya tienen para saber? ¿Alguien más que no sea Calderón? Bueno, pues, Calderón. ¿Puede ser el edema pulmonar igual? ¿Puede ser el edema pulmonar? Por supuesto que se puede ser el edema pulmonar, ¿lo estás entendiendo? Porque entonces tienes dificultades. Si ya tienes una cavidad ventricular izquierda de menor tamaño, que tiene dificultades para vaciarse por la poscarga que está enfrentando, entonces vas a necesitar mayor presión auricular izquierda para poder entrar al ventrículo, lo cual va a redundar en mayor presión en el sistema adrenoso pulmonar, lo cual te va a llevar a un desequilibrio de las fuerzas de Starling y te va a llevar al edema pulmonar. Y luego, si además hay cortocircuitos, ventilación, perfusión, te va a llevar a un incremento de la presión en el corazón derecho, así que en algún punto, en la evolución a largo plazo, incluso te puede llevar a paya biventricular, hipertrofia ventricular derecha, pero es un camino bien largo, ¿no? Entonces estamos entendiendo, este paciente, bueno, es lo que le puede pasar. Y entonces en un hipertenso, y estoy seguro que todos tenemos familiares con hipertensión, es importante, importantísimo, el apego al tratamiento. Yo me peleo con los estudiantes de más, de grados más avanzados. Luego me voy a pelear con ustedes, porque después de esto me toca darles un taller que se llama integración básico clínica, que es otra vez esto, pero de diferente manera. Este, que es en semestre 5. Este, porque les digo, cuando hagan una historia clínica y me digan que un paciente es hipertenso y que toma los Sartam, no me alcanza con eso. Me tienen que decir, además, si el paciente se toma o no se toma lo que le indicaron, es decir, si tiene o no tiene apego al tratamiento prescrito, y si con eso logra o no logra un buen control, no alcanza con el antecedente patológico del hipertenso manejado con los Sartam o una tableta cada 24 horas, porque no me dice lo que está pasando con el paciente. Y les voy a llevar a otro punto en hipertensión. Aquí, como bastante corta la clase en lo teórico, porque no estamos, por la naturaleza de los temas que estamos viendo, esta provecho para enseñarles un poquito más de medicina práctica. Este, cuando ustedes tienen un paciente hipertenso, como es asintomático hasta que empiezan las repercusiones o hasta que llega a urgencia o emergencia hipertensiva, la meta es que uno se dé cuenta tan pronto como sea posible y que lo tenga controlado siempre. Porque hablando de repercusiones tardías o crónicas o a largo plazo de la hipertensión, como por ejemplo la hipertrofia ventricular izquierda, previo hemos dicho la cardiopatía dilatada, la aterosclerosis, la retinopatía hipertensiva, la micropatía hipertensiva, hay muchas otras atenciones. Por cada, no voy a poner muy extremo, pero por cada hora que su paciente no está controlado, o por cada día o por cada momento que su paciente no está controlado, se van generando lesiones que van sumándose. De manera tal que si su paciente dos semanas al año no se tomó, o por ejemplo como mi suegra, que cuando se toma una copa de vino ya no se toma su telmisartam, que es un inhibidor de ARA2 que actúa sobre el sistema de relina hipertensina, de ARA2 que actúa sobre el sistema de relina hipertensiva. Entonces ella es terca por todas las suegras, entonces yo ya se lo dije, que no importa que si se toma su copa de vino, se puede o se debe de tomar su telmisartam, pero no lo hace, porque le da miedo, porque su vecina le dice que eso no se debe de juntar, que porque el alcohol y las medicinas no se dan. Entonces por cada día que mi suegra toma vino, pues entonces a la mañana siguiente amanece con hipertensión descontrolada, lo cual le va generando daño renal, renal, retiniano, cerebral y cardíaco y propensión a aterosclerosis, ¿no? Entonces ya no sé si seguirla convenciendo de que se tome el telmisartam o más bien no y ofrecerle vinito tinto todas las tardes y botanita con grasa para lograr objetivos altiernos, ¿no? Pero la verdad es que me cae bien, así que yo sigo queriéndola convencer de que mejor se tome su medicamento. ¿Por qué? Porque si un paciente es hipertenso, obtiene el diagnóstico de hipertensión, pero se toma religiosamente sus medicamentos y logra un control sostenido de la presión arterial, en realidad deja de ser hipertenso, esto puede ser confuso, pero lo voy a aclarar, deja de ser hipertenso porque no tiene la presión alta, sigue siendo nominalmente hipertenso porque para tener una presión normal necesita un medicamento anti-hipertensivo, pero para efectos de fisiología corporal no tiene remodelación cardíaca, ni daño glomerular, ni daño retiniano, ni daño vascular. El derivado de la hipertensión, puesto que sus cifras tensionales son normales a causa de un fármaco, pero son normales. Entonces, el objetivo del paciente que tiene diagnóstico de hipertensión es llevarlo a la normotensión sostenida, no episodica, no solo cuando se le acuerde, porque entonces limitan el daño. Y entonces, si tú me presentas a un paciente en una historia clínica, que tiene mal apego al tratamiento, o sea, solo se toma la pastilla cuando se le da la gana o cuando no se siente muy bien, yo ya sé que aunque lo encuentre hipertenso y normotenso hoy, ese paciente tiene daño acumulado por el mal apego al tratamiento. Y por otro lado, sé que estoy saliendo un poco del tema, pero es medicina. Si su paciente llega porque se le descontroló la presión, lo que yo voy a hacer para regularle la presión arterial es diferente dependiendo de si este paciente se toma o no se toma su medicamento. Porque si está hipertenso, a pesar de tomarse religiosamente su fármaco, entonces yo tengo que o incrementar o ajustar o modificar el esquema terapéutico. En cambio, si su paciente está hipertenso porque no se toma la bendita pastilla, entonces, aunque le cambien de antipertensivo, el problema va a seguir porque el paciente no se toma la pastilla. Entonces, la intervención que mejor resuelve la hipertensión y que limita toda la fisiopatología, que en este caso nos encamina a la hipertensión ventricular que estamos estudiando, pues es la educación o las intervenciones educativas o psicoeducativas que permitan que su paciente mejore su apego. No sé si esto tiene sentido para ustedes, pero esto es súper, súper central en la limitación del daño en enfermedades crónicas de gente. Una pregunta hasta acá. No todo claro, doctor. No sé, no sé dónde más se los puedan explicar de esta manera, por eso aprovecho de explicárselos así, pero están formando como médicas, médicas en que visualizar todo esto para que sus indefensiones sean lejos y entender entonces el porqué, porque todos sus papás y su mamá y su abuelita pueden hacer tensión. Puedes entender todo lo que se pierde en última instancia por cada día que no se toma su medicamento porque decidió hacer otra cosa o se le olvidó, probablemente le está restando horas o días a su vida total o está acercando el día en que va a tener insuficiencia cardíaca por hipertrofe ventricular o está acercando el día en que se va a infartar o está acercando el día en que va a tener un evento cerebral, vascular cerebral, un infarto cerebral. Ahí quiere que le pase eso, pero nosotros no lo visualizamos. De hasta que le pasa. Hay que mostrar la manera de hacer el evento. Regresamos entonces a la interpiofe ventricular que trae esa interpiofe positiva para mostrarles. Bueno, lo de la isquemia en la parte superior es relacionado igual al sistema nervioso central en donde pues ya había comentado que la isquemia se puede dar debido a esta obstrucción de los vasos sanguíneos y por ende puede producir una demencia o reducción del reducción cognitiva, ¿no? A nivel renal pues tenemos la glomerulosclerosis. Aguántame, aguántame. Sí. Esto es bien importante porque cuando tú tienes a nivel cerebral oclusión vascular de pequeños vasos que no llegan al infarto tienes isquemia cerebral pequeña pero múlti. entonces por ejemplo mi mamá que tiene 87 años tiene una enfermedad cerebral multi-infarto secundaria una diabetes de 50 años de evolución así que ya está haciendo horas extras la señora y una hipertensión como de 40 años de evolución o sea que ya más o menos le tocaba, ¿no? Como 40 y tantos años de diabetes 40 días entonces lo que ocurre es que son lesiones muy pequeñitas que no alcanzan a dar esta falta de fuerza en mi parecia derecha o apacia o que el paciente deje de hablar o que deje de mover ante su cuerpo eso no lo ves porque no son oclusiones vasculares cerebrales de vasos de hueso calido determinadas o por un ímbolo o por la carótida o de la cerebral media del polígono de Willis o algo así estamos hablando de lesiones de vasculatura de pequeño calibre que lo que da son pequeñas lesioncitas que van apagando pedacitos del cerebro de manera tal que su paciente efectivamente y esto ocurre a nivel de corteza cerebral va a ser que tiene deterioro cognitivo progresivo que a veces presenta algunas manifestaciones neurológicas difíciles de identificar y luego otra vez aquello mejora pero no presenta en mi parecia o manifestaciones de esta naturaleza sino que más bien cuestiones cognitivas cuando haces finalmente porque ves un deterioro progresivo y haces una resonancia magnética vas a encontrar atropia cortical propia de la corteza cerebral con pequeñas lesiones isquénicas diseminadas por todo el cerebro que en este caso se ven favorecidas o condicionadas por la coexistencia en el caso de mi mamá pues de diabetes e hipertensión porque la hipertensión favorece la lesión y la diabetes favorece la placa y el endurecimiento de la sangre entonces pues bueno otra vez cuando hablas de isquemia demencia diapositiva es un mecanismo de vasculatura de pequeño calibre porque cuando los vasos son de mayor calibre la hipertensión también favorece aterosclerosis de vasos de gran calibre que vas a tener es isquemia y un infarto cerebro y entonces lo que tiene es la aguda y reversible de la función que no forma aguda para eso es lo que después de isquemia con que te vas de isquemia demencia si gracias doctor pues ya a nivel renal tenemos a la glomérulo esclerosis como posible afectación de la hipertensión crónica esto se debe a que debido al daño constante se va creando una capa o una zona cicatrizal en el glomérulo y este en conjunto puede llegar a dar insuficiencia renal ya no se eliminan los desechos como se debe y pues se acumulan en el torrente sanguíneo vas perdiendo la masa renal porque el hecho de que tengas incremento de la presión en el filtrado glomerular genera lesión vascular efectivamente que te da cicatrización y acabas por perder capacidad de filtrar como dice ya los procesos de cicatrización este reducen la función renal cuando eso lo repites en un porcentaje significativo de glomérulo de glomérulos acabas por presentar insuficiencia renal secundaria a glomérulo esclerosis secundaria a hipertensión o conocida como necropatía hipertensiva ok y en la retina con resp con respecto a la retina pues esto ya es algo más agudo debido a la hipertensión se pueden romper los pequeños vasos y pues puede causar problemas de visión visión borrosa hasta ceguera igual un sangrado y un desprendimiento estoy de acuerdo igual mencion igual mencionaba la ay como se llamaba ay perdón perdón retinopatía hipertensiva no cuando la coroideopatía coroideopatía hipertensiva que cuando es que la coroide se desprende debido bueno yo leí que debido a un exudado que se liberaba después de un prolongando tiempo de hipertensión entonces se iba desprendiendo la coroide acuérdate que cuando tienes incremento de la presión del lado arterial esto va a dar como resultado el desequilibrio de las fuerzas de Starling que te va a dar a consecuencia fuga de líquido al tercer espacio y esto es lo que explicaría lo que estás diciendo la coroideopatía hipertensiva o desprendimiento de la coroide o incluso desprendimiento retiniano por esa razón sí y por último tengo la neuropatía óptica que esto se debe a una obstrucción del flujo sanguíneo que le llega al nervio óptico entonces por lo mismo causa ceguera problemas ópticos ahora también no estoy viendo aquí tú pusiste como retinopatía al desprendimiento a la hemorragia retiniana por hipertensión fue el ejemplo que diste pero existe también el problema de retinopatía hipertensiva en donde el la las vasos retinianos cuando uno se acuerda de las características histológicas del ojo la capa más superficial es la vascular y abajo están los fotorreceptores entonces si tú tienes unos vasos retinianos sometidos a hipertensión podrías tener proliferación vascular más allá del sangrado podrías tener proliferación vascular o fase proliferativa vas a tener disminución de la agudeza visual y si tienes cicatrización por la lesión lucida por la distensión continua de los vasos como ya vimos en otros niveles como uno constata en el glomérulo eso también causa la cicatrización vascular causa retracción y la retracción jala o tracciona la retina y el paciente también puede tener desprendimiento retiniano no por sangrado o por edema sino que lo va a tener por tracción porque al lesionarse o fluirse y cicatrizar los vasos se involucionan se contraen traccionan a la retina para desprender entonces retinopatía hipertensiva tiene más elementos que solamente el sangrado que es el que nos estás presentando ok si gracias doctor bueno algo más pues por mi parte sería todo pues sí y el asunto es no podemos asentar en nada de la fisiopatología de la hipertensión este el desarrollo específico de este de la cardiopatía cardiomiopatía hipertrófica o hipertrofia ventricular izquierda sabemos que ocurre sabemos que ocurre por poscarga sabemos que va a generar un círculo vicioso en donde van a seguir participando los mecanismos controladores de la expresión o reabsorción de sodio y agua y en donde en algún punto en el camino cuando se compromete el gasto cardíaco vamos a llegar al momento en que vas a tener también actividad adrenérgica que va a perpetuar la hipertensión una vez que esto pasa no hay retorno porque el corazón hipertrófico no se deshipertrofia por cierto es como que ah hombre pero le controlamos la hipertensión y le baja la hipertrofia ventricular no ocurre así una vez que hay remodelación cardíaca esto queda para persistir entonces pues no no podemos ligar así que hoy otra vez es una clase corta lo cual espero que les venga bien para terminar sus postres que tienen que subir el domingo a más tardar pero si los tienen listos el viernes o el sábado por favor suban los antes para que no corran el riesgo de que se caiga el internet y se queden con un redondo cero este no podemos ligarlo así que pues hoy otra vez es una clase corta así que aprovechen el tiempo terminamos en una hora otra vez y nos vamos a quedar mañana otra vez con una clase corta que es cual es el tema de mañana puedo acordar hipertensión renovascular ah esta si nos va a llevar de regreso a la fisiopatología hipertensión renovascular también va a ser bastante sencilla porque creo que cuando hablamos los temas del principio lo tocamos aquello de si tienes alteraciones vasculares de la vasculatura arterial de las arterias renales como esto incide con la percusión del glomérulo y nos va a llevar a pero lo repasamos mañana sale entonces no les va a tocar otra vez a todos pero si los vamos a tener que rescatar o pasarlo en función de la percusión glomerular y de como esto incide en el aparato de esta glomerular vale eso es pues bueno sigan trabajando su póster nos vemos mañana gracias doctor gracias doctor